2. Carolina Lavalle, 294. Carla Santander, 271. Sofía Fuentes, 317. Natalia Salvetra, 306. Muchas gracias a todos por su espera. Para retomar, a continuación, damos inicio a las presentaciones artísticas relacionadas con la cultura china. Se les recuerda a los participantes que tendrán un máximo de 4 minutos para desarrollar su puesta en escena. Gracias a todos por su esperanza. Ahora vamos a empezar por su final de la victoria de la justicia. Vamos a presentar la victoria de la justicia. Ahora invitamos a la concurso de Catarina Escares. Así que ahora invitamos a la siguiente concursante Margarisa Méndez Ah, ya Ya Ay, eso lo corro Ay, que... Ay, que... Ay, que... Ay... ¡Gracias! 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 Cuando se ha hecho el día de la noche, me llaman. Me llaman, me llaman. Me llaman, me llaman. Me llaman, me llaman. Pero no hay nadie. En tu mente, ¿me llaman? Me llaman, me llaman. Baby, me llaman. Me llaman, me llaman. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Más atrás? Sí, por favor. Más, más. Más atrás. Ahí está bien. Ahí está bien. Creo que no. Ahí está bien. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad, me siento muy orgullosa y muy sorprendida por todos los talentos que hemos visto hoy día, así que felicitaciones a todos los participantes, de verdad, es bastante asombroso y bastante impresionante lo que han logrado demostrarnos hoy día. Como les comentaba, para nosotros es un orgullo tener al Instituto Confucio y ser los organizadores de esta importante competencia, que se suma a los esfuerzos que constantemente realizamos como Santo Tomás, por acercarnos y estrechar los lazos con la República Popular China, un país que sin duda cumple un rol fundamental en el escenario global. Quiero comenzar contándoles sobre las tres instituciones que tenemos en Santo Tomás, la universidad, el centro de formación técnica y el instituto profesional. Contamos con más de 90.000 estudiantes y estamos en 22 sedes de todo el país. Y además estamos con acreditación avanzada y con la gratuidad, por lo tanto, hemos logrado en los últimos años cumplir los sueños que nos habíamos propuesto hace mucho tiempo, así como los sueños que están cumpliendo hoy día los estudiantes en esta participación. Además, la historia de nuestro Instituto Confucio de Santo Tomás data de mucho tiempo, inicia sus actividades hace 15 años y además promueve la enseñanza del chino mandarín, velando por el cumplimiento de los más altos estándares, como lo hemos visto acá, en la calidad pedagógica y educacional y difundiendo esta militaria cultura desde el año 2007. Además, nuestro Instituto Confucio tiene como universidad asociada en China a la Universidad Nanui y depende de la Fundación Educacional Internacional del Chino CIEF. Además, es apoyado directamente por la Fundación CLEC, que es la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, cuya sede se encuentra en Santiago. En los últimos años y en contexto de la pandemia, hemos visto además el interés que ha tenido nuestro Instituto Confucio y es así que con las clases virtuales hemos duplicado las inscripciones, pasando de tener 630 estudiantes de manera presencial en el año 2019 a tener 1.400 durante el 2021. Hemos duplicado la cantidad de estudiantes y estamos muy contentos también de que se vaya despertando este interés por nuestro Instituto Confucio. Además, por esta pandemia lo que tenemos es que tenemos estudiantes que se están conectando desde 16 regiones y desde 8 países, cosa que no nos había pasado anteriormente, así que la pandemia también ha traído cosas negativas, pero también ha traído cosas positivas como esta. Además, seguimos realizando actividades culturales gratuitas y es así que el año pasado hemos sumado más de 100 webinars y con casi 9.000 asistentes, lo cual también refleja el interés que tiene la difusión de esta cultura china. Además, no podemos dejar de agradecer a las numerosas instituciones y organismos con que hemos desarrollado esta estrecha vinculación. Además, queremos mencionar que durante el 2021 la Fundación Educación Internacional del Chino, CIEF, reconoció con una medalla conmemorativa a directores extranjeros y chinos de más de 500 institutos Confucio existentes, con el propósito de relevar sus años de servicio y contribuciones personales significativas al desarrollo de estas instituciones educativas internacionales. En esta ocasión, la directora ejecutiva del Instituto Confucio, Santo Tomás Lilian Espinosa, recibió esta distinción en atención a sus 10 años a cargo de esta entidad en Chile, que fue la primera de este tipo en nuestro país y una de las pioneras en América Latina. Este reconocimiento se suma a las cuatro veces elegido el Instituto Confucio como uno de los 20 mejores del mundo. Felicitamos a nuestra directora y a todo su equipo por tan destacado trabajo. Les pido, por favor, un aplauso para Lilian. Nos enorgullece, además, esta contribución que hacemos desde nuestro Instituto Confucio a los jóvenes de Chile. Aprender chino mandarín cambia vidas, y lo hemos visto a lo largo de estos años. Como estudiantes, al ir aprendiendo el idioma, abren su mente, aumentan sus oportunidades laborales, se diferencian de otros profesionales y además incursionan en otras áreas que antes le podían haber resultado impensadas, además de lograr mejorar su autoestima y desarrollar su personalidad. Esto es muy relevante considerando que China es el principal socio comercial de Chile y que cada día son más las áreas que necesitan profesionales con conocimientos de este idioma. Estamos seguros que continuaremos siendo un gran aporte para nuestra sociedad, estrechando lazos y afianzando nuestra relación con China, de manera de contribuir en el desarrollo profesional no solo de nuestros estudiantes, sino también del país. De verdad, les deseo mucho éxito a los participantes. Cuando yo llegué a Santo Tomás hace varios años atrás, me tocaba asistir a estas competencias y la verdad es que me impresiona cómo ha ido evolucionando el nivel de nuestros estudiantes. Antes me acuerdo que se leía, veíamos estudiantes dubitativos, y ahora la verdad es que me llena de orgullo y de satisfacción ver a estos estudiantes llenos de seguridad, con ese nivel de desarrollo del idioma, con esa capacidad de mostrarnos sus talentos también a través de la capacidad corporal. Así que, de verdad, muchísimas felicitaciones y creo que ya es un logro haber llegado a esta instancia. Así que un aplauso para ellas. Muchas gracias, vice-rectora. Ahora, la Embajada de República Popular China en Chile ha sido una aliada fundamentalmente del Instituto Confucio y de Santo Tomás. A continuación, invitamos a este escenario al señor Niu Chinbao, Embajador de la República Popular China en Chile a dirigirnos unas palabras. A continuación, invitamos a este escenario al señor Niu Chinbao. A continuación, invitamos a este escenario al señor Niu Chinbao. A continuación, invitamos a este escenario al señor Niu Chinbao. A continuación, invitamos a este escenario al señor Niu Chinbao. Estimada directora ejecutiva Lilian Espinosa, alumnos, profesores y concursantes. Muy buenos días. Muy buenos días. A continuación, invitamos a este escenario al señor Niu Chinbao. A continuación, invitamos a este escenario al señor Niu Chinbao. A continuación, invitamos a este escenario al señor Niu Chinbao. A continuación, invitamos a este escenario al señor Niu Chinbao. Gracias. 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 Como hay un límite del número de los participantes que pueda viajar a China a participar al final mundial. Solo para la jornada de hoy solo habrá una persona, una concursante que pueda viajar a China. Pero quería expresar mis felicitaciones a cada una de las concursantes. Creo que siempre que habéis participado ya sois ganadores. Gracias. 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 Hán ㄳ rh chú Toro. Wide o tiempo. Estamos vencendo a classificando que lo tenemos aprendizaje. Es firmado en un estudios parte de mí, decide que los hercupadores tenemosction somos al marido de los Asian-ivos de maquileres. quindi el libro que habla de los searchedas dro accounting. Again, la finalidad diferentes perundrawa en digging. Góg, según élLa clima de los intervene de idiomas. Y también quería agradecer a todas las concursantes por su presentación brillante y su nivel de manejo del idioma chino. Porque todo esto ha probado mis puntos de vista que el idioma chino es un idioma muy fácil de manejar. Es porque uno quinto de la población mundial puede hablar, escuchar, entender, escribir el idioma chino. Entonces, el chino debe ser un idioma fácil de manejar para todos los pueblos del mundo, incluidos los chilenos. Siempre que se aprende con afán, se puede manejar el idioma chino. Y la presentación de vosotros de hoy ha probado otra vez mi punto de vista. Gracias. 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 Y también tenemos muchos dichos sobre las relaciones entre personas. por ejemplo, que significa el compromiso vale miles de oros. Quiere decir que la confianza es muy importante y tenemos que cumplir los compromisos. y en el que no hagas lo que no quieren los otros te hagan. Quiere decir que tenemos que tener más tolerancia a los demás y al mismo tiempo tenemos que ser más estrictos a nosotros mismos. Y también hay dichos para alentar a los ciudadanos a hacer más contribuciones al país. Por ejemplo, que quiere decir que la prosperidad del país es la responsabilidad de todas las personas. Entonces, espero que todos los alumnos hoy presentes puedan aprender el chino a través de diferentes maneras. Por ejemplo, a través de aprender los dichos tradicionales en chino. Y además de aprender el idioma, al mismo tiempo espero que vosotros podáis promover el idioma chino a sus familiares, a sus amigos y a sus compañeros. Y espero que a través de aprender el chino y promover la cultura tradicional de China pueda realizar finalmente la inspiración Un Mundo, Una Familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos a la vice-rectora Patricia Noda al escenario para realizar un intercambio de presentes. Gracias. Por favor. Gracias. 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 Ahora continuamos a anunciar los dos tercios lugares de esta conferencia quienes además un audífono de Huawei obtiene una beca por semestre para estudiar chino mentarín en alguno de los institutos confucios de Chile. Es una temporada de tres años. Sí. Ahora en cuanto a dos equipos vamos a su carrera ambos練 que es el 70% de la campeonato de la categoría de los tres equipos. Es un tercer equipos. Si se puede decir que sí es la técnica. Ahora tenemos un grupo de profesionales que es el 31 de mayo. Les convirtamos a la concurrente Carolina Lavalle y Marcarreza Mérendez. Por favor, pase al escenario. Y ahora invitamos al señor Raúl Montes de Oca y señora María Alejandra Corne. Por favor, pase adelante para entregar este conocimiento. Muchas gracias. 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 Omega&Ehyón,ads en la final mundial de la verisima primera versión de concurso internacional Ali Optichino 2022, y ella es... Sophia Fuéndez. Felicitaciones. y Patricia Noda, Vicerrectora de Venturación con el Medio y Comunicaciones de la Universidad Santo Tomás, a entregar este reconocimiento. Felicitamos a las ganadoras por sus esfuerzos, preparaciones y entregas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación tomaremos las fotos oficiales, invitamos al resto de las finalistas a sumarse a la fotografía. Ahora invitamos a todas las ganadoras a este escenario, por favor. Con los jurados y autoridades, por favor, por favor, sumarse a la fotografía. A todos los escenarios. A todas las ganadoras. A todos los escenarios. A todos los escenarios. Gracias por ver el video. A todas las ganadoras a este escenario. Gracias.